El picheo, línea de hit al central, viene anotando el de tercera también, viene para la goma el de segunda, el disparo y llegó seis, rápidamente hay dos carreras en la entrada para los gigantes. Que le estaban gustando las bajitas, la brasa entre tercera acción de hit, segundo hit del partido para Zoilo Almonte. Hit, Coca-Cola, disfruta de la pelota con Copa. Que de pasarse Fernández, Peña estaría enfrentado a un picheo derecho, alto y adentro el picheo, cuarta mala para Fernández. Cinco Peña, el catcher, te lo informa al presidente, la mejor cerveza, el verdadero, a Juan Pérez. Raido, Sao Peña falló del seis al tres en el tercero, del seis al tres en el quinto. Juan Pérez, patazo profundo entre el center, fin la bola, atrás, 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 atrás. La puso amarillita. Que golpe. Bueno, amigo, bueno, amigo. Ahí está Francisco volteando el marcador, juicio en la zona de... Perdió el zurdo para fajarse con Francisco Peña. Y ahí están las consecuencias. Número diez, el lanzador. Al picheo, lo 53-77. Sí, ahí, 382 mide la distancia del batazo. Juan Carlos Oviedo, lanzando por primera vez fuera de las águilas. Ahora hay problemas últimamente para pichar aquí en el Estadio Ciudadano. La brasa entre primera y segunda de vista, ya viene cortando el right fielder, siguió para la goma. El tiro al perdedor. Seif lo interpresenta en primera base, ahí dispara a segunda y llegó Seif. Jugando agresivo el equipo de las águilas en las bases, ahora ganan 4 a 2. Jugando agresivo el equipo de las águilas en las bases, ahora ganan 4 carreras por 2.